Continuamos con el ROA o Retorno Sobre Activos. El ROA o Retorno Sobre Activos es un indicador muy importante para la corporación, ¿cierto? Pues ya que nos muestra a los inversores cómo se está comportando la empresa en términos de convertir activos en capital negra. Como resultado, se puede inferir que cuanto mayor sea el porcentaje, mero mejor será para la administración de la empresa. Para leer este indicador utilizamos la fórmula que podemos observar en la calle. ROA o Retorno Sobre Activos es igual a la utilidad neta dividido en los activos operacionales del periodo anterior, representado por 3 menos 1. Todo esto multiplicado por 100. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que la empresa de Juan dedicada a la confección tuvo una ganancia neta para el año 2020 de 5 millones de pesos y unos bienes operacionales avaluados en 45 millones de pesos. Si aplicamos la fórmula nos queda de la siguiente manera. ROA es igual a 5 millones de pesos dividido en 45 millones de pesos. Ahora realizamos la operación multiplicándolo por 100. Nos da un total de 11,1%. ¿Qué nos quiere decir este resultado? La interpretación sería que por cada unidad monetaria invertida en los activos de la empresa se obtiene un retorno de 11,1 pesos. Sin embargo, si disminuye se deberían implementar acciones para mejorar la gestión de los recursos. Una opción sería reducir los costos para aumentar la utilidad neta. Igualmente se puede elevar la rotación de los activos. Es decir, agilizar las transacciones de manera que queden menos stock inmovilizado de mercaderías sin vender. ¡Gracias! ¡Gracias!